¡Es mi chocolate! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Oh, no! ¡Se va a caer! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Parece que nos espera un desafío muy interesante. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Gané! ¡Eso significa que voy a comer primero! ¡Qué genial! ¡Oreo! ¡Mi favorito! ¡A todos les gustan las Oreos! ¡Sobre todo la parte de adentro! ¡Se combinará perfectamente con el chocolate líquido! ¡Las galletas también son muy deliciosas! ¡Voy a juntar toda la crema en una sola galleta! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo una Oreo gigante! ¡Ahora le perderé chocolate encima! ¡Imagina lo delicioso que estará! ¡Ya no puedo esperar más! ¡Aquí voy! ¡Vaya! ¡Qué rápido lo hiciste! ¡Para qué esperar! ¡Ahora es tu turno de abrir la tapa! ¡Exacto! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Para qué necesito una varita mágica? ¡Si ni siquiera soy un mago! ¡Hey! ¡Oye! ¡Mira lo que hiciste! ¡Devuélveme mi pelo! ¡No grites! ¡Ahora lo haré! ¡Aunque realmente me gusta ese color! ¡Yo no quiero! ¡Quiero mi pelo normal! ¡Listo! ¡Oh, por fin! ¡Funcionó! Bueno, espero que ahora la varita me ayude a conjurar algo delicioso ¡Oh, vaya! ¡Es una cucaracha! Si no fuera por la varita me asustaría Pero gracias a esto, la cucaracha es de chocolate Por lo tanto, puedo comerla con calma Oye, ¿tienes una cucaracha de chocolate en tu camiseta? ¡No lo creo! ¡Ah, es real! ¡Oh, es real! ¡Esta vez yo empiezo! ¡Vaya, es una paleta! Solo que hay un pimiento feo adentro Mejor voy a cederte el paso Muy bien Tengo una especie de jeringa Y adentro hay algo muy brillante Y con suerte, delicioso ¿Y qué tal? ¡Muy sabroso! Ahora solo queda mezclar esa gelatina con el chocolate Y creo que mejor sería hacerlo en el plato ¡Yeah! ¡Genial! ¡Será aún más sabroso! ¡Yeah! ¡Vaya, eso se ve muy bonito! ¡Eso es seguro! ¡Y sabroso también! ¡Ja, ja, ja! ¡Tuve mucha suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegro por ti! ¿Y tú por qué no comes? ¡Ya he terminado! ¡Ahora es tu turno! ¡Oh, no! ¿Comer? En realidad, el caramelo tiene que ser delicioso Voy a probarlo ¡Mmm! Tenía razón, es delicioso Y si agrega un poco de chocolate ¡Será increíble! ¡Mmm! ¡Ju-jú! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿No se siente la pimienta? No, está bien ¡Wow! ¿Solo qué? ¡Está picante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Oh, Zack! ¡Está ardiendo! ¡Ahora te salvaré! ¡Abre la boca! ¡Oh, gracias! ¿Qué habría hecho sin ti? ¡No hay de qué! ¡Me pregunto qué nos espera esta vez! ¡Genial! ¡Tengo un iPhone! ¡Y tiene una funda de pop-it! ¡Genial! ¡Espero tener algo igualmente divertido! ¡Oh, no! ¡Odio los mariscos! ¡Especialmente los pulpos! ¡Solo mira lo desagradable que es! Espero que al menos el chocolate cambie el sabor de esto. ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Cómelo! ¡Me has asegurado la popularidad en TikTok! ¡Ahora sí! ¿Qué estás haciendo? Tengo tentáculos en la boca ¡Oh, qué miedo! ¡Oye, déjame ser popular! ¿Es un pulpo delicioso? ¡No, asqueroso! ¡Eso fue una pesadilla! Oye, ¿sabes que vas a tener que sumergir tu teléfono en chocolate, verdad? Sí, me acabo de dar cuenta Adiós, mi nuevo iPhone Eres un amigo, leal, para siempre Parece que te gusta ¡Muérdelo ya! Nada mal Pero no creo que pueda morderlo Vaya, creo que esa fue una mala decisión Una manzana Deliciosa y saludable Cebolla No es para nada sabrosa Aunque es saludable ¡Qué asco! Y el chocolate puede hacerla mucho más sabrosa Aunque tengo una mejor idea Esta manzana normal se convertirá en algo muy sabroso Solo necesito un poco de chocolate y chispas de color ¡Esto se ve hermoso! ¿Qué tal, te gusta? Mucho Estoy encantada Es la manzana más deliciosa que he comido Oye, tienes los labios manchados Ahora pareces una manzana No es gracioso De hecho, son comestibles Así que no te rías Tú tienes que comer tu cebolla Al menos yo tenía golosinas Oh, sí ¡Exacto! Tengo una idea Tal vez estas golosinas Mejoren el sabor de la cebolla Voy a copiarme de ti Vaya, se ve hermosa Creo que eso no va a cambiar el sabor de la cebolla Oh, vamos Solo me estás engañando Oh, qué asco Apesta Esto es imposible Te lo dije Es como si me hubiera comido un cubo de basura Tengo que hacer algo con esto ¡Rápido! Al menos el chocolate debería salvar la situación No tuviste suerte hoy, Zack Ahora tienes barba de chocolate Y que lo principal es que ya no tengo que comer cebollas Eres tan gracioso Pues vayamos directo al grano Emma y Kate esperan lo que sucederá a continuación Fresas y chiles Kate no tiene suerte En cambio, Emma rápidamente se come las fresas con chocolate Y como lo sospechábamos, están deliciosos Bueno, la envidia no viene al caso, ¿verdad, Kate? Me imaginaré que estas también son bayas Un poco picantes, eso es todo No estoy asustada Bueno, Pimientito, vayamos directo a la pileta Bueno, vamos, todo es rico con chocolate No sabe tan mal Aunque... ¡Sálvenme! Denme algo para que no me pique tanto Pero qué modales Entiendo todo, pero este es demasiado Creo que tienes mucho chocolate ¿Me invitas? Sí, así también es rico Ya estuvo, no te molestes Y esta vez Emma no tuvo suerte Limones Y a Kate le tocaron Oreos ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, qué genial será comerlas con chocolate! Emma con lágrimas en los ojos Ya se imaginó cómo será Terriblemente amargo No hay nada que hacer Igual lo tendrá que hacer Pero Emma no es ninguna tonta Miren lo que hizo ¿Qué es esta brillante belleza? ¡Mágico! Kate se apresura en sumergir sus galletas en esta pileta Aún no está claro si será sabroso o no Pero esperamos que realmente lo sea Kate se come rápidamente la primera galleta Todo parece ir bien Pero en la segunda queda claro que esto no es rico para nada Sino terriblemente ácido Donuts y repollo Un súper contraste para no aburrirse Emma vuelve a sufrir Pero Kate ni siquiera tiene tiempo para prestar atención a su amiga Pues en sus manos tiene una delicia Pero la astuta Emma ya sabe que ahora todo se volverá divertido Brócoli está bien Se ve normal Pero no todo está perdido Delicioso Genial Nunca lo hubiera pensado Pero lo es ¿Quieres probar? ¿Qué sabor tan inusual? ¿Cambiamos? Genial No te arrepentirás Sí, solo échale más chocolate Y te sorprenderás de lo delicioso que está Ajá Te tengo Pero qué tonta eres ¿De verdad pensaste que estaba delicioso? Qué divertido es verte, Kate En cambio yo tengo las Donuts Nadie diría que esto no es rico, ¿verdad? Y no te los devolveré ni en tus sueños A ver, mermelada Y huevos duros Ya saben, ¿quién no tuvo suerte aquí otra vez? Pero tal vez Emma encontrará una manera de resolver este problema nuevamente Oh, gomitas en forma de ojos Se ven aterradores, pero son tan deliciosos A Kate al final le tocó algo rico Y Emma definitivamente no se lo quitará Está disfrutando todo En cambio Emma está triste Huevos Ahora veremos Cómo se los come Oh, encima con chocolate Es asqueroso Parece que estábamos en lo correcto Juzgando por su cara Guau, se comió todo Y ni siquiera vomitó Tal vez solo tenía mucha hambre Guau Esta ronda tiene papas fritas Y una paleta súper elegante Bueno, las papas son deliciosas Pero el chocolate es completamente innecesario aquí Y cómo hacer con el chupetín Se ve genial Pero no se puede morder Cuidado y te quedes sin dientes Ups Lo hice muy fuerte La pobre Kate recibió un golpe en la frente ¿Puedes tener más cuidado? Ahora Kate está con un diseño de cejas original Oh, se ve realmente divertido Y raro Bueno, ahora no tengo tiempo para eso Papitas, honestamente no quiero probar esta combinación Pero tengo que hacerlo Guau, esto es genial Ni siquiera podía imaginar que sería tan genial Increíble No hay por qué escatimar en algo tan delicioso Si voy a comer mejor así, ¿verdad? Oye, tráiganme más papas Oh, ¿de dónde viene ese olor? Es el olor del queso en el plato de Kate Oh, Dios Si no hay nada que envidiarle En cambio a Emma le tocaron malvaviscos increíbles Se le ocurrió una nueva forma Será aún más sabroso así Mmm ¿Se imaginan cuánto chocolate podrá comer ahora? Es incluso mejor que chocolate caliente con malvaviscos Un mundo chocolatoso Mientras Emma disfruta de su genial idea Kate tampoco se queda atrás Ajá Sí, el olor del queso es horrible Pero también tiene que corregir eso Tapones Los malvaviscos son perfectos Bueno, ahora nada le molestará Solo tiene que echarle un poco de chocolate Y listo Tiene una consistencia un poco extraña Pero el chocolate es tan dulce Que puedes comerlo Si no fuera por la pesada de Emma Todo habría salido genial Mmm Pero no A fin de cuentas Kate otra vez salió perdiendo Nosotros también estamos ansiosos ¡Sí! ¡Wow! Un chicle súper largo Y un hot dog Bueno, está claro quién será feliz Y quién no Pues este chicle por sí solo Es como ganarse la lotería Pero todo mejora con chocolate, ¿verdad? Qué interesante Si hago un globo ¿Será de chocolate o no? Miren a Emma La pobreza muere de envidia Pues sí El globo resultó ser de chocolate ¡Wow! Solo miren lo grande que es ¡Yeah! Se ve muy bien ¡Wow! Pero Kate Piénsalo dos veces antes de morderlo ¡Oh! ¡Boom! Esta es una mega explosión de chocolate Pero resultó ser tan divertido Que Kate Te volverá a hacer Incluso Emma Ya no está celosa Y se ríe Bueno, digamos que no es lo que estaba esperando Una cosa sería con ketchup Pero con chocolate Bueno, reglas son reglas Tengo que obedecerlas Ya me puedo imaginar lo mal que vas a ver Sí, apenas me lo pude comer ¡Gracias! ¡Gracias!